¿Cuáles son las partes de la oración que estamos estudiando? ¿Cuáles son las partes de la oración que estamos estudiando ahorita? ¿A ver? ¿Cuáles son las partes de la oración que estamos estudiando? ¿Cuáles son las partes de la oración que estamos estudiando, José Alfredo? ¿Qué cosa es el sujeto? Es la persona... ¿Qué más? ¿De qué? ¿De la que se habla en dónde? En la oración, pero fíjense, yo no sé cómo se quedan... ¡Mami! ¿Se le olvidó? Es que... Miren, chavalos, yo no sé cómo se les olvidan las cosas si lo llevan anotado en su cuaderno. ¡Cámbalo! 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 ¿Qué? ¡Cámbalo! 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 ¡Suscríbete al canal!